por el apoyo que nos han brindado, gracias por el esfuerzo de cada uno de ustedes como medio de comunicación para dar a conocer y por supuesto dar cobertura a este evento que nosotros no quisiéramos ninguno tener que volver a pasar por él. En la mesa de honor nos acompaña la directora de comunicación del Servicio Nacional Licenciada María Gómez. Con nosotros también al centro nuestro director de esta maternidad San Lorenzo de los Minas, doctor Leonardo Aguino Rosario. Al lado del doctor Rosario a su izquierda tenemos con nosotros a la doctora Dafne Sánchez quien es la encargada de perinatología y a la derecha de la licenciada María Gómez tenemos al doctor José Mordán quien es el encargado de ginecología y obstetricia. Al lado de la doctora Sánchez a la izquierda tenemos a la licenciada María Isabel Palf en representación del equipo de enfermería que de este centro hospitalario. Vamos a escuchar las palabras de nuestro director doctor Leonardo Aguino Rosario. Buenos días y buenos días para todos. Darles gracias a Dios por permitirnos estar hoy aquí presentes. Darles gracias a nuestro señor presidente Luis Abinader Corona, al director del Servicio Nacional de Salud doctor Mario Lama, al doctor Edison Feli, director del Servicio Regional Metropolitano a la doctora Yocastalara, quien estuvimos en comunicación permanente investigando hasta no desmayar bajo esta investigación hasta tanto hoy día poder presentarle a ustedes, prensa y pueblo dominicano y a toda la sociedad una información que para nosotros es feliz. Les damos gracias a todas las cadenas de oración que se unieron con nosotros, a todos los colaboradores de este centro de salud, a mi equipo de trabajo, a las instituciones catrense, la policía nacional, el DICRIN, la Fiscalía, la Procuraduría de la República que hora tras hora, minuto tras minuto, pues nos desmayamos hasta tanto nosotros presumiblemente hoy poder recuperar esta bebé, el cual está siendo sometida a los procesos de evaluación correspondientes, los procesos protocolares desde el punto de vista de investigación y apegándonos a las normas investigativas que rigen los procesos. Una vez más, reiteramos nuestro compromiso con la institución, reiteramos nuestro deber de seguir fortaleciendo los procesos institucionales en la mejora continua de los mismos y nosotros, pues, esta madre, estos padres, siempre estarán bajo lo máximo cuidado de nosotros mientras permanezcan aquí, estaremos dándole todo el apoyo que sea necesario apegado a los protocolos correspondientes e investigaciones acorde a como lo establece el Ministerio de Investigación Pública. Director, ¿qué vínculo tenía la persona que raptó la niña con el hospital o con los familiares de la niña? O sea, ¿qué vínculo tenía con el hospital? ¿Por qué se hizo tan fácil adaptar la niña a esta persona? Recuerde que eso ya es una pregunta que está bajo los organismos de investigaciones correspondientes y a medida que la investigación, pues, se concluya, pues le daremos la respuesta en lo adelante. Doctor, ¿dónde estuvo la vulnerabilidad violada del hospital, del centro, que permitió que esa mujer pudiera accesar y cometer un hecho de tanta importancia? ¿Dónde falló el hospital? ¿La seguridad? ¿Hubo alguna complicidad de un doctor o una enfermera? Algo tenemos que saber y decirle al parú. Reiteramos una vez más el compromiso, el fortalecimiento institucional. Respecto a esa pregunta, los organismos competentes de investigación, pues, le estarán dando la respuesta en lo adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo está la salud de la niña? ¿Cómo está la salud de la niña? Se le están haciendo las evaluaciones médicas correspondientes, velando y salvaguardando la salud de la bebé. Es una niña que duró aproximadamente tres días fuera de la institución y estamos velando, haciéndole las evaluaciones correspondientes de punto de vista clínico y apegándonos a los protocolos correspondientes, el cual hay que hacerle también una ADN y haciéndole las analíticas correspondientes en el contexto de la evaluación clínica. El centro general de salud, ¿cuál de esto realizará un reforzamiento de la seguridad no solo en este centro, sino en los demás centros de salud, para evitar este tipo de situación? Sí, desde el inicio de la actual gestión, se ha reforzado el sistema de seguridad de los centros hospitalarios, efectivamente, el coronel Heredia, que está al frente del departamento, se mantiene dando capacitaciones y también se ha integrado una gran cantidad de personas al departamento de seguridad a nivel nacional. María, pero usted dijo que los hospitalarios son muy vulnerables a la maternidad y ahora por el que se reforce la seguridad, ¿qué es este asunto de la niña, este rato tan fácil que puede probar de aquí de su presencia? Bueno, como dijo el doctor Aquino, hay que dejar que los organismos de seguridad se expresen y lo harán posteriormente, porque están en un proceso de investigación y cualquier cosa que se diga aquí puede golpecer. Desde el primer momento que pasó esta situación, se dijo que hay que esperar que los equipos de investigación hagan su trabajo. En eso están en este momento, pero de parte del Servicio Nacional de Salud, reiteramos que hay un proceso de fortalecimiento de nuestro departamento de seguridad hospitalaria a nivel nacional. ¿Cómo está la mamá? ¿Qué han visto? ¿Cuál es el estado que han podido observar hasta ahora? Porque tenemos entendido que fue desde las 6 de la mañana, han pasado ya casi unas 4 horas para que nos cuente, luego por encima ya lo que han visto. ¿Y cómo está la mamá? ¿Cómo está? ¿Cómo la niña le va a decir que está? El estado de salud de la mamá y de la beba. Buen día, Dagnes Sánchez, encargada del área de perinatología. Sí, la niña, obviamente, estamos en proceso de investigación, se le den un poco las diferentes analíticas, clínicamente luz estable, gracias a Dios, clínicamente, pero tenemos que agotar todos los procedimientos. Igualmente, como le dijo el director, tenemos el proceso del ADN para ya confirmar, pero clínicamente luz estable. Y la madre, la madre reconoce su bebé, igual como de ella, está actualmente la llevamos, la besó, la abrazó y se ha comprometido realmente. Está muy agradecida, es un hecho lamentable, pero vamos a finalizar y concluir con las investigaciones de este lugar a base, a cargo del Ministerio Público y los organismos del lugar. El estado de las cámaras del centro de salud, ¿cómo está? ¿En los pasillos? ¿En las afueras? ¿Se ha reforzado la seguridad después de que ocurrió el trato? Le repito nuevamente que sí, gracias a la cámara y gracias a la seguridad. Ahora, esa es una pregunta que los organismos de investigación darán la respuesta más adelante. Y se supone que, gracias a la cámara, pues fue un elemento primordial para nosotros dar al trato con esta conclusión feliz en el día de hoy. ¿Cuándo se le da la lealtad? ¿Tanto la bebé como la madre? Recuerde que la bebé, como habíamos hablado, está sometida al protocolo de evaluación clínica, agotar el protocolo de investigación correspondiente, incluyendo el ADN, y la madre también, pues es un elemento importante para nosotros, hasta tanto el Ministerio de Administración, de Administración Pública, el Ministerio Público, perdón, no concluya con las investigaciones. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tiempo más? Dos días. Bueno, hay algo importante con relación a esto, y es que el ADN, recuerden que tiene un tiempo, no lo manejamos nosotros como médicos aquí en el hospital, entonces tenemos que esperar que esos laboratorios, pues, nos den esa respuesta, pero se toma más de cinco días. ¿Se van a hacer ya formalmente ustedes como centro de salud contra la persona que salió la mirada? Claro que sí, con todo lo que se han involucrado en el proceso, no solamente con ellos. ¿Cuántas personas dijeron que no es la primera vez que sucede esto? ¿Qué ustedes tienen que decir? ¿Y cuáles son los requisitos para que un paciente pueda salir del centro cuando le dan de alta? Sí, eh... Bueno, bajo nuestra gestión, en los dos años que tenemos de gestión, no ha sucedido, bajo nuestra gestión. Aquí no ha sucedido, en dos años que tenemos aquí de gestión, no había sucedido. ¿Cuál es el título que tiene la persona que se robó la mirada con el centro de salud? ¿Cuál es el título que tiene la persona que se robó la mirada con el centro de salud? Sí, los organismos de investigación están investigando ese paso, esa parte. Honorable, representamos una gran comunidad de creyentes, personas que estuvo ligada estrechamente a la familia. ¿Qué va a hacer el hospital con la salud emocional de su mamá, de su abuela que está aquí con nosotros y de todas las personas familiares de la mirada? Desde...